hola mis danieles como están espero que muy bien bueno hoy es el día de cumpleaños de mi tía y aquí vinimos a su fiesta pero ando aquí paseando mi troca paseando mi troca y aquí viene mi primo pindu viene mi primo pindu miren saluda pindu perros que yo paseando mi truquita que les enseñe en otro vídeo se le mueven las pilas porque es usada en la compras y usada en mercadolibre ya le movemos las pilas y se creen de acá mi primo pindu está bien emocionado vamos a no sé de mi abuela ahí es donde está la fiesta vamos o mejor por acá mis danieles miren allá andan vamos para acá ahí está mi carro vamos aquí mis danieles la casa de doña quinza una troca mi troca vamos para allá vamos a dar vuelta porque ahí está muy mucho 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 lodo y se puede manchar la troca vamos por aquí miren ahí andan aquí venimos a la fiesta de mi prima nashia digo de mi prima nashia de mi tía y aquí está mi familia saluden aquí anda mi tío mi abuela mi tío valde no quiere salir pero vamos a grabar a ir aquí con el celular y mi prima chabelita y donde está mi tía bueno ahí vamos a grabar ahí adentro vamos a grabar adentro vamos vas a grabar adentro bueno mis danieles aquí está mi prima melanie ya se tapó con el celular está bien oscuro bien oscuro porque ya como ya son las 8 13 de la noche pues aquí hay una caja gigante una caja gigante una caja gigante no pindu pindu te vas a caer te dije a ver mejor pon el truco acá miren miren mis danieles esto no sé de qué es una caja gigante cuánto pesa no sé cuánto pindu ya pindu ya miren aquí estamos este es un cisne de mi prima pindu ahí anda con la cajota oh my ya vieron mis danieles una bolsa llena de puros chicharrones miren que son brusos con salsa con mucha salsita pindu anda viendo un no sé qué es esos son pedacitos de salchicha de aquí entra esta vasija que hay vamos a checarle carne asada y pollo pepe de acá ahí en la festejada ahí en la festejada pero bueno voy a sacar pero no te asuma porque te caes ahí en la festejada tesorón chiquito ella en la festejada y ahí va mi prima no quiere salir pero tenemos que grabarle a su cara ahí va bien ahí va vamos con ella vamos con ella miren está viendo su Freelight digo su Freelifer miren lo que están viendo en la tele bueno lo que nadie está viendo pero está prendida bueno mis danieles estamos a grabar una segunda parte de este video bueno ahorita comenzamos gracias 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 ¡Gracias!